La verdad que ya estamos felices, estamos a seis días de lo que viene a ser este medio maratón al santuario de Cotoca, la carrera más antigua y más tradicional que tenemos en nuestro país. Tenemos una... aquí la presentación de lo que es la medalla, la verdad que la respuesta de la gente ha sido increíble, estamos a punto de agotar ya todos los cupos. ¿A los cupos? ¿Cuántos hay hasta el momento? Tenemos 1.200 cupos disponibles y ya estamos pisando los 1.000 que teniendo en cuenta que faltan seis días y que aquí nos inscribimos siempre casi al final. Nada, estamos muy felices por ello la verdad. Bueno, lo que pasa es que la gente a veces dice, tarden en animarse, porque una competencia de esta no es fácil, ¿no? Mari va a participar y están, vean ustedes, nerviosos. ¿Cómo anda la preparación de eso? Ya estoy un poquito nerviosa ya. Ay, yo me estoy poniendo nerviosos, nerviosos, nerviosos. ¿Pero no sea normal si no reía o no? Es como todo deporte. Es la primera vez. Es como todo deporte, siempre hay esa adrenalina, digamos, antes de hacer algo más y te estás preparando, ¿no? Porque la carrera comienza muchos meses previos cuando comienza el entrenamiento, ¿no? Entonces eso es lo lindo que tiene el deporte, ¿no? El objetivo de, y en este caso que se pone cada persona, de querer llegar a la meta y por supuesto de toda la preparación y todo lo que conlleva el proceso, ¿no? Y también mucha fe, porque llega directo al santuario de Cotoque, mucha gente lo hace por eso también. Reyes, ¿quién escoge? Ay, ya, perdón. Dale, dale, dale. ¿Quién escoge el diseño? ¿Cómo lo hacen? Nosotros tenemos, bueno, nuestro equipo de diseño, aprovecho a felicitar a Alejandra, que es nuestra diseñadora, una de nuestras diseñadoras que la verdad se inspiró en lo que es la iglesia de la mamita de Cotoca. Y creo que... Y tiene el sponsor atrás el logo, ¿no? Claro, ahí está. Sí, tenemos ahí el sponsor en la parte de atrás, que bueno, esto se hace con muchos meses de anticipación, porque la traemos desde China, esta medalla. Es los mismos proveedores que hacen las medallas de todos los Iron Man. Entonces tenemos una calidad realmente premium para lo que viene a ser este evento. Bueno, pasa que están muchos paquetes. Llegaron también las camisetas, las poleras, las gorras. Tenemos la imagen, por favor, si la podemos mostrar. Y esto también forma parte de una competencia que se pinta y es así, seria, ¿no? Sí, bueno, como mencionaba anteriormente, este evento se viene corriendo desde el año 1980. Nosotros, ayudando al profesor Eloy Céspedes, venimos haciendo esta, va a ser la cuarta versión. Post-pandemia fue cuando nosotros arrancamos en la producción del medio Maratón a Cotoca. Volvimos a hacerla internacional, tiene la certificación de la World Athletics. Entonces, nada, el eslogan es Yo Corro por Fe, que va a estar reflejado, obviamente, en la camiseta del evento, como vemos ahí, en la gorra que nosotros tenemos también para las personas que deseen adquirirla. Y estamos ahí, a ultimando detalles. Esta mañana tempranito estuvimos en Cotoca. Ayer tuvimos la conferencia de prensa con el alcalde, que eso da inicio, obviamente, a todo lo que conlleva esta fiesta, porque todos sabemos de que el 8 de diciembre es la caminata hacia Cotoca. Entonces, nosotros somos los que damos el puntapié inicial a la romería, al santuario de Cotoca, con esta carrera que todos los años está creciendo cada vez más.